La estudiante de Cita Rosa se llama Mirauda para una niña la dedicamos con mucho cariño para todas las niñas presentes no importa la edad porque como siempre digo la edad no está en el alma, naque, sino en el alma solamente ¿Vamos? ¡Ahí vamos! Dona los dedos de Cita Rosa, nos regalamos las cosas El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor ni cantar y ir pensando y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce motivaciones se consuena con canciones y se olvida el querer Por eso a ti ya te pido que no me guardes el reino yo no puedo amarte la voz ni voz ¿Dónde está? Me olvido Yo sé que cualquiera me pido mi mamonea con el suelo y aunque veo buena con suelo yo no puedo sentar Puedo enseñarte a volar pero no seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar un corazón apagado cuando vayas encostado no hay nada que conversar Hay una forma de amar, es un amor de conciencia Hay un amor que es paciencia y otro que es solo a la paz ¿Cuál amor te podría dar bien amar a tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar Nos podremos sonse ir, prefiero Verte partir, cómo te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí Porque lo mejor es que cuando sea esa canción Cantar en tu corazón lo poquito que te di y cuando es que cuando sea esa canción ¡Adiós!